Con el entrador del Sevilla Fútbol Club, Quique Sánchez Flores, Quique, enhorabuena por las victorias. Muchas gracias. Ha sido el Sevilla muy superior gran parte del partido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hemos completado 25-30 minutos muy buenos en el primer tiempo, con buena combinación, con buen criterio, con una salida de pelota bastante decente. Hemos llegado bien al último cuarto, hemos metido jugadores en el área, hemos llegado por fuera, hemos hecho cosas muy interesantes durante bastante tiempo. En el pequeño bajón que tuvimos, un poco de desconexión en el primer tiempo, ellos siguieron metiendo pierna porque es un equipo intenso, pero en el segundo tiempo ya creo que nos impusimos de forma clara, hemos hecho un buen segundo tiempo, un buen segundo tiempo, y en general yo creo que un buen partido. Se ha soltado el equipo una vez que se ha quitado la presión, ¿no? Sí, se trata un poco de eso, era un partido de actualidad donde teníamos que certificar matemáticamente que no hubiera ningún problema, pero bueno, sumando los de hoy son muchos puntos de diferencia ya, el equipo se ha metido en otra dinámica, yo todo lo que deseo es que los jugadores se suelten, se muestren como son, de la grandeza y la importancia que tienen, y nos hagan divertir a todos, yo creo que cuando estás en un equipo como el Sevilla, lo que se trata básicamente es de eso. Entre los goles, me quedo con el de Luco Evacchio, primero porque ha sido un golazo, y después porque también le viene bien, porque se llevó muchas críticas, ¿no? Bueno, es que cuando las cosas no van bien, se duda absolutamente de todo, pero Dodi yo creo que tiene la capacidad para resolver ese tipo de situaciones. No tuvo un gran partido, o sea, vamos todos, él también, pero él ya salió nuevamente decidido, con una buena iniciativa, con la idea de marcar diferencias, marca un golazo y ha tenido mucha presencia. También aprovechado para darle minutos a futbolistas que últimamente no lo han tenido, para compensar quizás también su trabajo, ¿no? Sí, son chicos que, algunos de ellos que están conociendo lo que es el Sevilla, han venido en un mal momento, son chicos jóvenes que han venido en un mal momento a conocer la liga y a conocer sus exigencias, porque han venido en un momento en que la exigencia es muy grande y hay que tener un conocimiento muy grande también del club y de la situación, pero ellos lo intentan, los entrenamientos, son gente joven, sabemos cómo es la gente joven, son jugadores muy especiales, pero nosotros deseamos que se acoplen lo antes posible también, o que haya terminado de temporada y disfrutarlos el tiempo que haga falta. Partidazo del capitán en este Sevilla-Granada, un triunfo holgado, un triunfo cómodo, donde hemos visto a un equipo, Jesús, que ha estado muy bien en todos los sentidos, hemos visto valientes, había hecho una propuesta bastante buena, bastante buena, yo creo que el ambiente ha sido buenísimo también, la afición ha disfrutado mucho de veros. ¿Cómo habéis jugado hoy? ¿Cómo lo has sentido tú? Bueno, al final un año difícil, necesidad de puntos y bueno, hemos conseguido ahora y al final puedes jugar con otras solturas, al final se nota que hemos jugado mal liberados, después de un año tan complicado, pues hemos sacado nuestro fútbol, el míster la verdad que ha dado lo mejor de nosotros y hemos conseguido triunfos muy importantes para nosotros. Y es que ya Jesús, matemáticamente se puede decir que dejamos de hablar ya de la temida zona de descenso, por fin es un lastre ya que nos quitamos, que no ha estado rondando durante esta temporada en muchos momentos y ya por fin, en lo que hemos dicho y tú bien mencionabas, de esta manera ya se juega mucho mejor. Sí, la verdad que ha sido difícil, complicado, también para los que somos de aquí pues se sufre más si cabe y bueno, al final con la afición, con el equipo que ha sacado, sacaste ese coraje que siempre se merece esta camiseta, pues lo hemos sacado adelante. Bueno, y un triunfo más que estamos hablando también de el buen tramo último que estamos haciendo en Liga, el equipo está jugando bastante bien estas últimas jornadas, creo que ya van cuatro de cinco victorias, que podemos hablar de que estamos muy bien. Sí, al final como te digo, esa confianza, hemos mantenido la línea de juego, el equipo más junto, dándolo todo y al final pues llegan los resultados, el equipo tiene muchísima calidad y se ha visto que en estos últimos partidos pues lo estamos dando todo. Resaltar también la portería a cero, importantísimo, que eso siempre nos gusta, ¿no? Sí, yo creo que es clave al final, cuando está en esa situación, mantener la portería a cero y como te digo, jugadores que tenemos de calidad, por final llegan los goles y ha sido como hemos salido de ahí. Y ya último partido, último partido no, próximo, todavía nos quedan algunos, ya poquito en este último tramo de temporada, pero el próximo sábado, ante el Villarreal y lo que te iba a decir, ya cómo se van a jugar estos últimos encuentros, cómo se van a sentir Jesús. Bueno, yo creo que, como te digo, con esa sortura, con esa alegría, yo creo que al final es un año difícil, donde esa necesidad de puntos, pues al equipo le ha costado más y bueno, ahora ya el equipo, como se ha visto hoy, pues ha tenido otra manera de jugar al fútbol y es la que se merece, esta afición y nosotros. Pues doble celebración en el Sánchez-Pijuán, tanto nuestra victoria ante el Granada, como esa enhorabuena a nuestro filial, que ha sido muy bonito en la previa también disfrutarlo con ellos, ¿no? Sí, la verdad que se lo merece, han hecho un año increíble y que sigan en esa línea para todos, es muy bueno. Agumé, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido tú en el partido hoy? La verdad es que hoy hemos hecho un muy buen partido, en las dos fases, defensiva y en ataque. Estamos trabajando muy bien las últimas semanas y hoy lo hemos mostrado en el partido. Yo me siento siempre mejorando día a día, porque fue lesionado seis semanas. Entonces hoy me siento muy bien, estoy volviendo a tomar el ritmo y hoy con Bubba me he sentido muy bien en el partido. Sí, la verdad que ha sido un gran partido de todo el equipo. Nos alegramos de verte bien después de la lesión y la verdad que tienes que estar satisfecho del partido de hoy. Seguro que lo estáis celebrando en vestuario y también con toda la afición que hoy ha podido disfrutar con vosotros de un partido muy sólido del Sevilla, donde estabais muy cómodos, muy compactos y sabías perfectamente lo que tenías que hacer. Sí, lo que hemos hecho en el partido de hoy, lo hemos trabajado toda la semana en los entrenamientos y ha salido bien hoy. Continuamos a trabajar así para ganar. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que ganar para el club, para acabar la temporada lo más alto que podemos y para la afición, para nosotros, porque somos un grande club y tenemos que terminar siempre lo más alto que podemos. A ti nunca te he podido preguntar, porque no te he entrevistado antes aquí, pero ¿qué sientes cuando está la afición tan animada, gritando con vosotros, cada gol, animándoos? ¿Qué sientes? Sí, yo estoy aprovechando de este porque antes de venir aquí, sabía ya que la afición de Sevilla es muy conocida por todo el mundo. es un club muy grande y estoy disfrutando todos los días aquí con los compañeros, con la afición. Hoy nos hemos apoyado muy bien porque hemos jugado bien también, pero esperemos continuar así los partidos que quedan. Pues sí, ya queda muy poquito, como dices, hemos salido ya de la zona peligrosa, matemáticamente estamos salvados, el equipo está jugando muy bien este último tramo de liga y ya lo poco que queda, ¿crees que os vais a sentir más tranquilos y más seguros a la hora del juego? Sí, ahora nos sentimos más tranquilos, pero jugamos todos los partidos para ganar, entonces nos quedan cuatro partidos y vamos a jugar estos cuatro partidos para ganar y para la clasificación porque queremos terminar la temporada lo más alto que podemos. Muy bien, pues a por el Villarreal el sábado y a disfrutar también de esta victoria que os la merecéis. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues Abumé con nosotros y con un español, la verdad que muy bueno, ¿eh? Estoy trabajando. Pues está muy bien trabajado. Bueno, pues en este caso con dos de los protagonistas del partido, el clan de los argentinos, están con nosotros Marcos Acuñas y Lucas Ocampos. Marcos, empezamos por ti, si te parece. Gol de cabeza, ¿no? Que no es tu especialidad, precisamente. Sí, sí, no es la especialidad, pero bueno, es lo que quedó y bueno, a veces hay que rematar con lo que sea para que pueda entrar y también ayudar al equipo con ese gol. Bueno, también con nosotros Lucas Ocampos. Lucas, muy buenas. Hola, buenas noches. A Marcos de cabeza no se le da bien rematar, ¿no? Hoy sí. No, son cositas que tiene, la tiene escondida y la saca cuando quiere y cuando son en un momento importante, así que la sacó hace unos años con el Atlético de Madrid y la saca ahora, así que es importante que él marque, que pueda ayudar al equipo y que nos ayude a ganar, eso siempre suma. Buen partido hoy, ¿no? Sí, creo que al fin necesitábamos un día así, tanto para nosotros, obviamente, para nuestra familia, para la gente, después de encadenar muchos partidos buenos, este resultado nos sigue dando confianza y creyendo en lo que venimos haciendo. ¿Os habéis soltado hoy definitivamente en el sudo tiempo? ¿Se ha quitado un poco la presión que iba arrastrando el equipo, Marco? No, no, creo que ya desde el principio nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos confiados en lo que íbamos a hacer, así que por eso se dio el resultado tan agultado también, que lo fuimos a buscar, tratamos de jugar, tener la pelota, atacar y las cosas cuando salen bien llegan. Hoy has marcado tú y Lucas, que es especialista en eso, la ha tenido también de cabeza, pero él no ha podido, quizás le vas a tener tú que enseñar un poco a picarla, porque tú se has rematado para abajo y Lucas sí que la ha dado para arriba. No, yo rematé arriba, así que bueno, pico y se fue. No, pero nada, creo que también él tuvo su chance, a ver si el portero está bien también, tapó a él, tapó a otros más, pero bueno, yo creo que ya llegará el gol, lo importante es que seguimos sumando y que seguimos ayudando al equipo a salir de donde estamos. Le preguntaba Lucas, ese remate que te saca a batalla, quizás si la picas abajo va para adentro, de todas formas también has dado una buena asistencia en el Serie, ¿no? Por otra parte. Sí, sí, obviamente que con el diario del lunes todos hacemos goles, pero la verdad que sacó una buena mano, yo tuviera que haber cabeceado para abajo, pero bueno, se dio así, lo importante, como dice el huevo, que ganamos, que sumamos, que el equipo se sigue encontrando bien, que podemos ganar en casa con nuestra gente y que nada, vamos a tener otras semanas para trabajar con tranquilidad y con la buena energía que venimos llevando hace varios tiempos. ¿Qué esperamos del Sevilla de aquí a final de temporada? Quedan cuatro jornadas, cuatro partidos, esto se va a acabar dentro de muy poco, ¿qué podemos esperar? Lo mismo que hoy, me imagino, el equipo está con ganas de terminar bien el año, ahora que nos encontramos en una dinámica positiva y ganando, queremos seguir de esta manera y disfrutar, disfrutar que este año fue difícil para todos y poder terminar de la mejor manera es lo esencial. Marco, te pregunto a ti lo mismo, ¿de aquí a final de temporada qué podemos esperar del Sevilla? No, a ver, que sigan confiando en nosotros, que nosotros vamos a dejar la piel en el campo, vamos a salir a luchar a cada partido que nos queda, así que ahora no viene el Villarreal, pero bueno, tenemos una semanita para prepararlo y ojalá se dé de la mejor manera.